Bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy estaremos abordando un tema bastante interesante en esta transmisión, cuyo título de hecho es una pregunta. ¿Cómo está devastando el planeta? Un tema que nos invita a reflexionar sobre lo que comemos, sobre la forma en la que nuestros alimentos se producen y cómo esto impacta en nuestro medio ambiente y también en nuestra salud. Y pues para eso tenemos invitadas e invitados de lujo que voy a estar presentando un poquito más adelante. Vamos a esperar unos minutitos para que se sumen más personas a esta transmisión, pero les agradecemos mucho su interés en este tema y bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Como les mencionaba, el tema de hoy pues se relaciona con nuestra alimentación, particularmente con el consumo de carne y de productos de origen animal. Vamos a estar platicando un poco sobre cómo la producción industrial de estos productos pues tiene afectaciones para el medio ambiente y para la salud humana. Pues para esto ya les adelantaba que tendremos muy buenas invitadas e invitados de organizaciones reconocidas en el tema, tanto en México como a nivel internacional. Y pues también vamos a aprovechar este espacio para hacer pues la presentación formal del último informe de Greenpeace México, que se llama La carne que está consumiendo al planeta, en el cual pues justamente abordamos esta problemática, los efectos ambientales de la producción industrial de carne, particularmente de pues la industria porcícola en la península de Yucatán, que es el caso de estudio que se abordó en este informe para reflejar la problemática en nuestro país. Y pues bueno, vamos a empezar a iniciar esta transmisión. Les presento rápidamente quienes van a estar con nosotras en esta transmisión. Comenzamos, por ejemplo, con Alfonso Rocha, quien es de Slow Food México. También vamos a tener a Sigismondo Luchidi y a Julieta Moguel, de El Hombre sobre la Tierra. De igual forma, tendremos a Linda Obregón, de la organización Mercy for Animals. Y también contaremos con la participación de Viridiana Lázaro de Greenpeace México. Pues bueno, les agradecemos su presencia, el haberse sumado a esta transmisión en vivo. Mi nombre es Ornella Garelli, yo también formo parte de Greenpeace México y estaré conduciendo esta conversación. Y bueno, la conversación se va a dividir en diversos bloques, donde abordaremos temas relacionados con esta problemática general de la producción de carne y sus efectos en el medio ambiente y en la salud humana. Y pues para comenzar, vamos a iniciar con Viridiana Lázaro de Greenpeace, quien nos va a dar una introducción sobre el consumo y la producción de carne de cerdo en la península de Yucatán. Y pues bueno, antes recordarles, ¿no?, de la importancia de abordar esta temática, particularmente ahora, ¿no?, en el contexto que estamos de emergencia por la pandemia global, ¿no?, en donde ha puesto de manifiesto cómo enfermedades zoonóticas en un origen en animales pueden afectar la salud humana, que lo estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, a lo largo de esta transmisión vamos a poder estar explorando más esta temática. Bienvenida, Viri. Platícanos un poquito entonces sobre este informe, danos la introducción sobre la problemática en el estado de Yucatán y pues platícanos, ¿no?, qué efectos ambientales se identificaron. Hola, gracias, Ornela, por la presentación. Yo quisiera dar un poco más de contexto sobre este informe y la actual situación de pandemia de coronavirus que vivimos actualmente. Esta pandemia nos pone de manifiesto que la salud de los ecosistemas está totalmente ligada con la salud de nosotros, los seres humanos, y sin duda es un llamado a repensar nuestro modelo de desarrollo capitalista. Esta pandemia nos ayuda a cuestionarnos la forma en que consumimos y nos relacionamos con la naturaleza, que no es la adecuada. Y quisiera retomar la pregunta del título de este streaming, que es, ¿cómo está devastando al planeta? Pues claramente que comer es una decisión con la que estamos muy familiarizados, ¿no? Ya que la realizamos frecuentemente, pero raras veces nos preguntamos si lo que nosotros estamos consumiendo está dañando al planeta. Y pues déjenme decirles que sí. Esto tiene implicaciones en los ecosistemas, tiene implicaciones en los sistemas de agua, y por supuesto tiene implicaciones en nuestra salud. Esto es debido a que hay una excesiva oferta de alimentos ultraprocesados que son dañinos para nuestro organismo. Hay una excesiva oferta de carne ultraprocesada. Y si retomamos el comentario anterior de que lo que comemos y la salud de nosotros, las personas, está totalmente ligada a la de los ecosistemas, esto significa que aquí hay algo mal, que hay un problema y significa que también algo anda mal con los ecosistemas. Porque el problema viene realmente desde cómo se están produciendo estos alimentos. Y quiero mencionarles que el modelo de producción de alimentos actual es el modelo agroindustrial. Este modelo que es totalmente nocivo para los ecosistemas, es altamente contaminante, porque usa una gran cantidad de químicos, como son los plaguicidas, los antibióticos. Esta industria está ocasionando deforestación y también está ocasionando la contaminación del agua. Esto nos lleva a otro problema muy importante, que es la pérdida de biodiversidad y la pérdida de vegetación forestal. Que al final todo esto nos va a afectar directamente a nosotras, a todos los humanos, porque estos árboles que se talan, como podemos ver ahí un emplazamiento de una granja porcícola, para que esa granja porcícola se sentara y se tuvieron que talar miles de árboles. Y estos árboles son muy importantes porque absorben los gases de efecto invernadero de la atmósfera que nosotros estamos produciendo y nos ayudan a mantener la temperatura por debajo del 1.5, que nos va a ayudar a evitar los efectos negativos del cambio climático. Sin embargo, esta industria está deforestando y también eso ocasiona que haya una pérdida de biodiversidad. Que esta pérdida de biodiversidad en general nos ayuda a regular las enfermedades, como la del coronavirus, porque producen un efecto barrera de resistencia natural entre las poblaciones animales. Es decir, como hay gran diversidad de especies, especies muy diferentes, un virus no se puede propagar de la misma manera en todos esos animales que tienen diferente genética. Y este problema que menciono de la agroindustria lo vemos ejemplificado en el reporte que lanzamos hoy en Greenpeace, como bien lo mencionas, la carne que está consumiendo el planeta, en el que hablamos sobre estos impactos ambientales y sociales específicos en esta área que es muy importante, que es un área muy importante para la conservación de la biodiversidad, ya que tiene también la selva maya, que es muy importante y alberga especies en peligro de extinción, como el jaguar o el mono araña. Y uno de los principales ayadús que encontramos y que nos causa mucha tristeza es que existe una gran cantidad de deforestación. Alrededor de 10.997 hectáreas han sido deforestadas por estas granjas porcícolas en la península de Yucatán. También encontramos, hicimos muestras de agua como parte de este estudio, y encontramos que en 5 de las 8 muestras hay un exceso de nitrógeno total, es decir, esta agua está contaminada. Y pues esta zona es muy importante porque tiene el sistema de acuíferos más importante, tanto a nivel nacional y a nivel internacional, y sin embargo estas granjas con los desechos de los cerdos, lo que están haciendo es contaminar estas reservas tan importantes para México y pues a nivel internacional también. Aquí podemos ver cómo es que están virtiendo estos residuos directamente a la selva, contaminando principalmente el suelo y desecando la flora. También uno, ya por último, uno de los datos más relevantes fue que encontramos que la mayoría de estas granjas están en la ilegalidad total, debido a que de las 257 granjas que encontramos, solo 22 cuentan con manifestación de impacto ambiental. Un estudio esencial que indica que estas granjas no van a ocasionar ningún daño, sin embargo, más del 90% aproximadamente de estas granjas no cuenta con este estudio que es un mínimo indispensable para que puedan operar. Por eso les invitamos a leer este informe en la página de Greenpeace, lo pueden encontrar en la página www.greenpeace.mexico, ahí van a encontrar el informe completo con todos los datos, también su versión en malla y el resumen ejecutivo. Gracias. Claro. Sí, muchas gracias Viri por ponernos en contexto sobre esta problemática tan grave, ¿no?, y de particular importancia ahorita, que estamos sufriendo justamente los efectos de la producción industrial, o sea, efectos que pueden también salir de la producción industrial de carne, ¿no? Los invitamos a hacer sus preguntas, vamos a tratar de irlas respondiendo a lo largo de la transmisión. Para iniciar tenemos ya una que se relaciona igual con el contenido del reporte, esta pregunta es de Gabriela Aguirre, que nos cuestiona sobre si en esta zona de Yucatán había flora original o ya era para agricultura. ¿Sabes eso Viri? ¿Se consideró esa parte en el reporte? Sí, bueno, hay que mencionar que estas granjas están en medio de la selva, literalmente, entonces se tuvo que hacer una deforestación, se hizo un cambio de uso de suelo, así se llama técnicamente, de vegetación forestal, selva húmeda principalmente, para colocar estas granjas. Entonces, sí, efectivamente, era vegetación nativa que se retiró, con todas las implicaciones y los daños al ecosistema que esto trae, y pues se colocaron estas granjas, ¿no? Ahí se ve que está en medio de la selva, y siguen deforestando para ampliarlas todavía más. Claro, Viri, gracias. Les invitamos a leer el reporte, Viri ya les mencionaba que se encuentra en nuestra página web, pero en la sección de comentarios pueden ver la liga que les lleva directo a este. Tenemos otras preguntas, algunas, por ejemplo, sobre qué podemos hacer nosotros, o sobre soluciones, están buenísimas, pero las vamos a empezar a retomar hacia el final de esta transmisión, donde tendremos una sección, pues, particular para abordar esos temas, aunque, bueno, sobre qué podemos hacer nosotros, igual hay otros bloques más adelante que también nos van a brindar información al respecto. Y pues, bueno, gracias, Viri, después volvemos contigo. Vamos ahora con nuestra siguiente invitada, que es Linda Obregón, de Mercy for Animals. Hola, Linda. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias, Linda, por acompañarnos. Para iniciar tu bloque, por favor, pláticanos, para quienes no conocen la organización que representas, qué es y qué hace Mercy for Animals. Claro que sí. Mercy for Animals es una organización que busca poner el fin a la explotación de los animales en la industria de la alimentación. ¿Cómo? Mediante la transformación del sistema alimentario. Para ello trabajamos desde tres diferentes frentes. Trabajamos con el gobierno para la acción y cumplimiento de las leyes más escritas de protección animal. Segundo, trabajamos con corporaciones para poder ayudarles a implementar medidas que al menos reduzcan el sufrimiento animal. Y también las apoyamos para que puedan lanzar nuevos productos a base de plantas al mercado. Y tercero, trabajamos también con la comunidad. Buscamos empoderarla. Difundimos contenido respaldado por la ciencia. Y también realizamos campañas de concientización, como activismodesecasa.com, como pactoporlatierra.org, y también 123polosanimales.lat. Eso es un poco de lo que hacemos. Sí, buenísimo, Linda. Y pues en el marco del trabajo que ustedes están haciendo, por favor, platica a todas las personas que nos están escuchando un poco sobre nuestra relación justamente con los animales. En este contexto de los efectos ambientales que produce o que genera la producción industrial de carne, cómo se relaciona eso con la forma en que nosotros nos vinculamos a los animales, ¿no? Y pues también el uso de recursos en la industria pecuaria. Claro que sí. Estamos en un momento crucial, en realidad, para poder replantearnos la relación que tenemos con el planeta y los animales. Al día de hoy tomamos los recursos de la tierra y la vida de estos seres sintientes para apoyar un sistema alimentario que al final nos daña a todos. Nos daña a las personas, a los animales y también a la naturaleza. Con cada comida realmente podemos contribuir a construir un mundo mucho más compasivo y sostenible de todos. Al día de hoy, la producción de proteína de origen animal es una de las maneras más ineficientes de producir comida. Por ejemplo, según los datos de Cambridge University, para producir un kilogramo de frijol requiere 18 veces menos tierra, 10 veces menos agua, 9 veces menos combustible, 12 veces menos fertilizante, 10 veces menos pesticidas que la producción de un kilogramo de carne. Al día de hoy también la industria pecuaria o la ganadera destruye los ecosistemas, ya que enormes áreas de bosque y de selva son frecuentemente destruidas para principalmente dos actividades. Para uno, poder generar espacio para construir estas granjas industriales que alojan a estos animales y dos, para los terrenos donde se cultivan los granos o alimentos para estos animales. Cabe destacar que de todas las tierras cultivables en el mundo, la ganadería pecuaria utiliza un tercio de ellas. Utiliza el 33% de las tierras cultivables a nivel mundial. Y también no olvidemos que estas tierras destinadas al cultivo provienen de la destrucción otala de bosques y que estos bosques a su vez son aquellas que capturan el CO2 y lo convierten en oxígeno otros. Y que también es el hogar, estos bosques es el hogar de distintas especies de animales silvestres. Y por último, mencionarles que la condición de explotación a la que los cerdos, vacas, pollos, cerdos, peces y demás animales son sometidos, son totalmente insalubres. Hablamos de lugares oscuros, poco ventilados, sin medidas de higiene adecuadas, que alojan animales con heridas expuestas y son mutilados sin recibir ningún tipo de medicamento para que alivie su dolor. Esos animales viven confinados, viven una cuarentena eterna, perenne, viven angustiados, con miedo y estresados, desde que nacen hasta que llegan a los mataderos. Sabemos que el estrés y el miedo debilita su sistema inmune y los vuelve mucho más susceptibles a enfermedades. Esto resulta o puede resultar un criadero perfecto para todo tipo de bacterias y patógenos, que puede representar un riesgo para la salud pública. Al día de hoy ya no se trata solo de un tema de derechos de los animales, tenemos en cada comida la oportunidad para tomar acciones para un mañana mucho más amable y sostenible, para todos, para nosotros, el planeta y los animales. Muchas gracias. Y para más información también nos pueden conocer en merciforanimals.lat. Claro, muchas gracias, Linda. Justamente ahorita con esto que cerraste, retomo una de las preguntas que nos hacen las personas que nos están escuchando, que es de Paulina, que ella nos pregunta cómo podemos ayudar, ¿no? O sea, qué podemos hacer nosotros para enfrentar pues esta triste realidad que nos estás planteando. Sí, al día de hoy tenemos una página que se llama activismodesecasa.com, ya que al día de hoy estamos en cuarentena y debemos quedarnos en casa. En esta página pueden encontrar diferentes acciones para poder ayudar a los animales desde casa. Una de ellas, y la más efectiva, es colocando o consumiendo más productos, alimentos y comidas a base de plantas. Eso es lo mejor que podemos hacer para ayudar al planeta y a los animales, y también a nosotros mismos. Claro, gracias, Linda. Retomo una pregunta que nos están haciendo del público, pero para pasar al siguiente bloque. María José Martínez de León nos pregunta, ¿qué podemos hacer para que nuestra alimentación no debaste el planeta? Y pues justamente nuestro siguiente invitado, Alfonso Rocha, nos va a venir a hablar un poquito al respecto. Alfonso. Tenemos por ahí Alfonso. Hola, Alfonso. Hola, buenas noches. Hola, sí, bienvenido. Bueno, antes de comenzar, retomando la pregunta que nos hacía María José sobre nuestra alimentación, platícanos un poquito qué es lo que hace Slow Food. Claro, mira, Slow Food es un movimiento internacional que nació a finales de los 80 para rescatar estas culturas alimentarias de todo el mundo que dependen, que se basan en alimentos locales, tradicionales, vinculados a una historia y a un terreno en particular. Y debido a esta ola de fast food que nos busca, que busca homogenizar la alimentación a nivel mundial, Slow Food tuvo que nacer como contrarrespuesta para defender estos alimentos. Sí, claro. Adelante, perdón. Sí, y por lo cual, las actividades que principalmente realiza Slow Food es indagar sobre alimentos que se están perdiendo, crear redes, responde un poco a la pregunta anterior, crear redes locales a nivel mundial. Slow Food presenta en 160 países, busca vincular personas con estos mismos intereses, cocineros, productores, comunidades indígenas, amas de casa, arquitectos que producen huertos escolares, educación, educadores, etc. Entonces, Slow Food promueve una cultura alimentaria que promueve alimentos buenos, limpios y justos. Que esto responde a otra pregunta sobre qué alimentos podemos elegir. Slow Food promueve alimentos sustentables que son buenos para el medio ambiente, buenos para nuestra salud, pero que forman parte de una historia y un territorio en particular, porque sabemos que es muy subjetivo cuando hablamos de un alimento que nos gusta, pero tiene que estar vinculado al terreno, a una historia. Segundo, tiene que estar limpio lo más posible desde su semilla, libre de polo genética, que sean transgénicos, que utilice los menos agroquímicos en su cosecha y en la transformación, el empaque que sea lo más sustentable posible, ecológico y principalmente buscamos redes para que los alimentos no se desplacen por largos tiempos y kilómetros. Y finalmente, que sea justo. Con esto cierra la cadena de alimentos sustentables, eso creemos con Slow Food, porque al pagarle justo a campesinos, campesinas, que forman parte de sustento de la sociedad, podremos realmente mantener estas comunidades que producen estos alimentos tradicionales, y así promover esta cultura alimentaria que Slow Food promueve. Y en este caso, promovemos una campaña que se llama Slow Meat, donde promovemos comer menos carne y de mejor calidad, porque sabemos que la industrialización del ganado no se enfoca en el bienestar animal, y eso es un punto muy importante dentro de la campaña Slow Meat, donde buscamos la principal causa, sea la crianza que respete el bienestar animal. Segundo, buscar proteger estas razas que se están perdiendo, y por eso hay un proyecto que se llama una metodología que se llama Envaluartes, en donde buscamos proteger estas razas, apoyar a comunidades indígenas, o creadoras, o pescadores, para que sea lo más sustentable posible, y a su vez que se vinculen con compradores a nivel local, o a nivel urbano, si es necesario. Y en este caso, para cerrar, lo que promovemos es varias alternativas, que la gente consuma carne criada local, lo más posible, que la gente indague, que le pregunten a su carnicero cómo fue creado el animal, y utilicemos, y en México creo que esto no es un problema, y utilicemos la mayor cantidad de partes del animal posible, porque así estamos siendo más sustentables al consumir todo el animal. Claro, gracias Alfonso. Pues varias personas, veo en los comentarios, que conocen la problemática, y que están de acuerdo en que nuestra disminución del consumo de carne, pues puede beneficiar altamente a nuestro medio ambiente, pero para todas aquellas personas que todavía, pues estamos, no sé, en ese proceso de transición, de reducir nuestro consumo, platícanos un poco, ¿cuáles son las ventajas que tenemos a nivel personal de reducir este consumo de carne, y pues también otras ventajas ambientales que esto puede provocar? Bueno, primero a nivel salud, estaremos consumiendo menos hormonas, menos químicos, que consumen, por ejemplo, el ganado, que se sabe que consume el ganado industrial, maíz transgénico, del cual consume glifosato, que es un químico de Monsanto, el cual sabemos que es cancerígeno, entonces, comer menos carnes, low food promueve que sea alrededor de 500 gramos por semana, que es un consumo de 30 kilos al año, lo cual es la mitad de lo que estamos consumiendo más o menos en México, en Europa, y un cuarto de lo que se consume en Estados Unidos. En ese caso, también para el medio ambiente, consumir alimentos buenos, limpios y justos, estamos contaminando menos, porque, por ejemplo, para un kilo de carne industrializada se necesitan alrededor de 15 mil litros de agua, entonces, se va a deforestar menos, vamos a utilizar menos recursos energéticos, recursos hídricos, vamos a contaminar menos el medio ambiente, nos vamos a contaminar menos nosotros, vamos a apoyar economías locales, a preservar la salud, y a generar riquezas económicas en nuestra región. Claro, sobre esto que nos mencionas, retomo dos preguntas relacionadas de la audiencia, una es de Rob Mars, que nos dice, ¿cómo podemos aprender más de los animales y lo que hay que hacer para ayudarlos? Y pues bueno, esto relacionado igual con el consumo vegano, nos pregunta Laura Valentina Núñez, si Slow Food tiene objetivos veganos a largo plazo. Sí, dentro del mundo de Slow Food, de hecho, en el siguiente ponente que hablará del baluarte, el cerdo pelón, conocen muy bien cómo respetar el bienestar animal, el cual será un tema que ellos tocarán, y en el mundo de Slow Food, de alimentación sustentable, existe gente que es vegana, vegetariana, inclusive carnívora, sin embargo, aunque no es gente que está en la misma filosofía, buscamos como siempre promover, si vas a consumir carne, que sea menos cantidad, de mejor calidad, y que sea la guarnición y no el ratillo principal, y con el porcentaje que les decía, de 30 kilos al año, 500 gramos a la semana, creo que se reduce bastante, y podremos llegar, no a lo mejor a ser todos veganos, pero sí consumir carne y reducir la huella ecológica en el planeta. Perfecto. Sí, muchas gracias Alfonso. Bueno, les recordamos a todas las personas que se están sumando apenas a la transmisión, que estamos hablando sobre cómo lo que comemos, cómo nuestra alimentación, está afectando la salud del planeta y también la salud humana. Para continuar con este tema, vamos a recibir a nuestros siguientes invitados, ellos son de la organización El Hombre sobre la Tierra, tenemos a Sigismondo Luchidi y a Julieta Moguel, bienvenida, bienvenido, gracias por acompañarnos. Para comenzar el bloque, platíquenos también un poquito qué es lo que hace su organización, ¿cuáles son sus objetivos? Buenas tardes, gracias de la invitación. El Hombre sobre la Tierra desde hace 25 años trabaja con la población maya en Yucatán, Campeche y Quintana Roo, más intensamente en Yucatán, buscando efectivamente realizar un conjunto de actividades que pueda permitir a la gente maya, a las familias, poder vivir de manera seguramente mejor de lo que está pasando en este momento, de conservar sus recursos naturales, de no utilizar agroquímicos y pensando en los daños a sí mismos y en los daños a la naturaleza, apoyamos creando infraestructura de riego o sencillamente talleres de costura porque nosotros pues hemos seguido tres líneas de intervenciones, la primera es la seguridad alimentaria, mediante este proceso y buscar de mejorar o intensificar las producciones agrícolas, el segundo es la diversificación de actividades buscando de promover actividades que finalmente corresponden a necesidades de la comunidad maya, por ejemplo, pues en lugar de ir a comprar una camisa o un pantalón, se puede construir en la misma comunidad, se crea empleo, se genera empleo y los recursos permanecen, y la tercera es el fortalecimiento de la identidad cultural porque nosotros pensamos que los mayas son herederos de una de las grandes culturas del mundo y muchas veces desafortunadamente han perdido esta cociencia, entonces se trata de ayudarlo, alcanzar un nivel educativo diferente de lo que pueden hacer hoy y recuperar poco a poco un proceso de autogestión y de por lo menos autonomía alimentaria que nosotros consideramos fundamental durante todo el tiempo hemos construido muchísima infraestructura y que sirve sea para los cultivos y sea para la artesanía y sea para la cría de animales y me voy efectivamente a todas estas pláticas que estamos hablando sobre la carne pero me he quedado con mi conciencia totalmente tranquilo porque el sistema de cría que nosotros tenemos de todos los animales efectivamente es el contrario de todo lo que la compañera Linda explicaba y exactamente como decía Alfonso nosotros colaboramos con la familia sea en la cría de ave sea en la cría de cerdo la cría de borrego efectivamente no nos hemos metido a la cría de bovino y esos animales todos se crean en un pleno respeto porque nunca y nunca hemos hecho ni lo vamos a hacer de promover una granca intensiva los animales cuentan con un espacio bastante grande para moverse lo repito desde las gallinas hasta hasta el cerdo pelón y buscamos de recuperar especies que efectivamente se han perdido y lógicamente es para el uso efectivamente para el uso de la familia para que pueda tener acceso a una carne sana efectivamente una carne que no tenga hormonas que tenga acceso a huevos frescos y que utilizamos lógicamente todos los residuos de los animales para la agricultura en otras palabras es recuperar procesos productivos que la humanidad ha utilizado durante miles y miles de años sin llegar a la catástrofe ambiental que hoy estamos mencionando efectivamente una de estas cosas ha llevado a la colaboración con Slow Food International efectivamente sobre la creación de los baluartes actualmente el hombre sobre la tierra colaborando con Slow Food está implementando un baluarte que está prácticamente corresponde a la pepita que es una fuente de proteína extraordinaria y que se está perdiendo y a la cría de cerdo pelón este cerdo siempre si llegó de Europa hace 250 300 años es un animal un poco más pequeño del cerdo normal y su impulso su desarrollo se realiza en unidades silvopastoriles y aquí voy a dar un poco de espacio a la compañera Julieta que efectivamente es una colaboradora es importantísima dentro del hombre sobre la tierra para describir un poco para las personas que pues que vean de otra óptica también el consumo de una carne sana y de una carne ecológica y quedando siempre disponible para otras adelante buenas tardes gracias por la invitación si este me permito compartirles que el sistema de crianza que nosotros estamos llevando a cabo con con el cerdo criollo mexicano es silvopastoril es decir este este se cría en áreas de pastoreo que tienen que ver con un manejo sustentable de la vegetación no hay una tala de árboles como tal ¿no? sí hay áreas que para fortalecer la alimentación con árboles forrajeros y algo de zacate forrajero este ellos pues son resistentes a las enfermedades estos precisamente esa es la razón por la cual ellos todavía existen en la península en los cerdos porque no se utilizan ni vacunas ni efectos en esta crianza y esto nos permite tener una carne sana también su reproducción pues es manejo reproductivo donde se cambia constantemente este al semental para evitar la consanguinidad y bueno también este el procesamiento se hace bajo las normas este oficiales mexicanas evitando esta situación del sufrimiento animal ¿no? este pues realmente está bien gracias Julieta sí perdón para aprovechar igual el poco tiempo que nos queda podemos retomar alguna de las preguntas del público y me cuelgo de esto último que mencionaste sobre reducir el sufrimiento animal porque estoy viendo los comentarios y hay bastantes preguntas y comentarios de las personas que aunque se hable pues de esta forma sustentable de crear a los animales de producir carne no están de acuerdo con ello ¿no? y hablan igual sobre veganismo ¿no? incluso hacen algunas preguntas bastante provocadoras ¿no? sobre pues por qué consumir carne cuando se puede obtener por ejemplo las proteínas de las plantas ¿alguna respuesta? algo que quieran compartir al respecto con todas estas personas que hacen estos cuestionamientos ante nada pues respeto para todos y para todos los seres humanos siempre el ser humano desde hace miles de años ha consumido carne no consideramos nosotros que sea indispensable pero sí lo consideramos importante para la economía campesina porque es una fuente de ingreso y en algunos la más fuente de proteína volvemos a repetir compartimos prácticamente respeto para los animales y lo consideramos parte de la realidad rural de la realidad campesina y nosotros es más bien colaborar ser solidario con la gente y si la gente pues decide de no criar animales tampoco no se obliga es más bien el desarrollo de una de una actividad que efectivamente ha permitido mejorar el nivel proteico aunque yo esté totalmente de acuerdo que si se pueden consumir leguminosa sin embargo dejo que cada ser humano logre a su propia deducción y a su propia conclusión en base a su propia experiencia claro pues hay diversas perspectivas en torno al tema y antes de pasar a nuestro último bloque me gustaría regresar a Linda de Mercy for Animals para que también nos comenten cómo ellos desde su organización y perspectiva ven esta cuestión que nos está planteando el público Linda si claro perfecto si nosotros como Mercy for Animals no promovemos ningún tipo de alimentos de origen animal ninguno de ellos está demostrado de acuerdo a la Academy of Nutrition and Dietetics que podemos vivir saludablemente sin ningún producto de origen animal y para cualquier a cualquier edad que nos encontremos desde niños hasta ya adultos mayores gracias Linda por la perspectiva de Mercy for Animals y pues como pueden ver es un tema que da para hablar bastante a continuación voy a pasar con Viridiana Lázaro volvemos con la representante de Greenpeace que también pues nos puede charlar un poco sobre la perspectiva que desde nuestra organización tenemos al respecto y ya de ahí pasar con el bloque final Viri sí gracias Ornella bueno desde la perspectiva de Greenpeace nos asemejamos a la visión de Slow Food nosotros planteamos que tiene que haber una reducción en el consumo de carne Slow Food menciona 500 gramos nosotros mencionamos 300 gramos estos son 16 kilogramos al año es lo que nosotros proponemos para que haya una producción que se ajusta y que esté bien para para resguardar los los límites planetarios ¿no? esto es la propuesta de Greenpeace es reducir para alcanzar las metas climáticas y sobre todo también para que para el 2050 podamos alcanzar las metas que nos planteamos en los objetivos de París y reducir los gases de efecto invernadero producidos por la producción de carne en exceso que existe muchas gracias Viri pasamos ya al último bloque ya nos queda poco tiempo de la transmisión pero por favor bueno retomando igual la publicación de este informe con el que abrimos la sesión sobre pues la carne que está consumiendo al planeta y el caso específico que se abordó de la industria porcícola en la península de Yucatán platícanos pues un poco retomando igual preguntas del público que nos hacían ahí si hemos denunciado esta situación si hemos no sé presentado igual demandas al gobierno al respecto entonces Viri platícanos un poco ¿qué hizo Greenpeace al respecto con los resultados del informe? Sí pues esta mañana tuvimos una conferencia de prensa en la que nosotros pusimos sobre la mesa las medidas urgentes que se tienen que tomar al respecto entre las cuales STAC se tienen que hacer monitoreos de agua de la zona y que sean entendibles para las comunidades también se tiene que regular por parte del gobierno federal y estatal a las granjas porcícolas que no tienen manifestación de impacto ambiental por ejemplo y bueno esas son algunas temáticas locales pero a nivel federal lo que proponemos es que exista por parte del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador y también de los gobiernos locales que exista un plan de recuperación hacia un México más justo y verde ¿no? y que a través de este plan de recuperación económico justo podamos hacer frente a estos efectos que la pandemia ocasionada por COVID nos plantean en este momento ¿no? uno que nos ayude a transformar esta economía a transformar la sociedad y trascender ¿no? tenemos que cambiar este modelo y repensar la forma en que producimos los alimentos la forma en que estamos consumiendo estos alimentos y es por eso que nosotros proponemos en este plan de recuperación verde y justa que exista un modelo industrial que perdón perdón que se transite de este modelo agroindustrial a un modelo de agricultura ecológica que se ajusta que sea saludable y retomando los comentarios de que hizo nuestro compañero de Slow Food estamos también en la búsqueda de alimentos que sean buenos que sean justos que sean limpios y también que como él lo mencionó que existan estas cadenas cortas agroalimentarias que conecten al campo con la ciudad y que de esa manera reduzcan los gases de efecto invernadero también como lo mencionaba el hombre sobre la tierra buscamos que exista una soberanía y una autosuficiencia alimentaria es decir que nosotros tengamos ese derecho de decidir cómo queremos que se produzcan los alimentos y cómo queremos consumirlos es urgente también que estas políticas públicas y el dinero se dejen de destinar ya de una vez por todas a esta ganadería industrial que es sumamente nociva para el medio ambiente que es sumamente dañina para las personas y en su lugar se apoye a esta transición justa hacia la agricultura ecológica Sí gracias Viri pueden ver en los comentarios la liga a la petición por un México justo y verde que es donde incluimos todas estas peticiones que mencionó Viri hacia el gobierno federal donde pueden apoyar esto a través de su firma y bueno ahorita ya nos mencionaste ¿cuáles son los cambios que queremos ver al nivel de las políticas públicas pero platícanos un poco sobre qué podemos hacer las personas por ejemplo hay gente interesada que nos muestran en las preguntas como la de Areceli Lembrino que nos dice entonces ¿cada cuándo consideran que se consuma carne y qué cantidad? en relación con eso y otros temas platícanos ¿qué podemos hacer nosotros para atender este problema? Sí Ornella gracias pues principalmente nosotros como ciudadanos podemos hacer un cambio prefiriendo una alimentación que sea basada principalmente en vegetales que sea natural que sea local que sea saludable y con productos que sean de temporada ¿no? esto nos ayudará a tener no solo un sistema inmunológico saludable para evitar enfermedades sino que al mismo tiempo cuidaremos al planeta y respondiendo a la pregunta sobre el consumo de carne en Greenfield proponemos un consumo de carne de 300 gramos a la semana es decir 16 kilogramos al año y esto no tiene que ser estrictamente como 150 gramos un día y 150 gramos el otro sino se puede repartir en la semana como más lo prefieras y como tu organismo mejor lo acepte ¿no? sí igual retomando otra pregunta de la audiencia vinculada igual con el con el consumo de carne Jimena Arismendi nos dice ¿no? plantean que en lugares rurales es necesaria la crianza animal para la economía local pero en las ciudades no es así ¿no? entonces pregunta ¿podría proponerse la alimentación basada en plantas nada más? volvemos a la discusión que ya estábamos teniendo antes pero para quienes se la perdieron Viri adelante sí totalmente si podemos optar por esta esta alimentación basada principalmente en vegetales o solamente en vegetales esto va a tener un impacto positivo en el medio ambiente porque no se van a estar generando las emisiones de gases de efecto invernadero ni la contaminación del agua que es que se produce por la producción de carne ¿no? y que como ya mencionó slow food y el hombre sobre la tierra siempre que se decida comer carne hay que saber de dónde viene hay que saber quién la está produciendo cómo la está produciendo para que sea de buena calidad no perjudique al planeta ni tampoco perjudique nuestra salud ok sí gracias Viri vamos a seguir retomando algunas preguntas más del público todavía tenemos algo de tiempo y pues bueno seguimos igual con esta discusión sobre si comer carne o no sobre solamente la dieta basada en vegetales y por ejemplo aquí nos pregunta Rob Marz ¿por qué promover carne si podemos vivir sin ella? ¿quieres Viri? dejamos el espacio para otros de los participantes por ejemplo no sé Alfonso si gustas responder esta pregunta ¿por qué promover carne si podemos vivir sin ella? una pregunta que nos hace Rob Marz claro de hecho no estamos per se promoviendo el consumo de carne sino que la gente que consuma carne haga un cambio de mentalidad de chip a un enfoque más sustentable y ahí te voy a ser sincero hay personas que les hemos promovido esto y se cambian a ser vegetarianos o veganos entonces al hacer ese cambio de mentalidad y consumir alimentos buenos, limpios y justos cuando conoces de dónde viene la carne cómo contamina el medio ambiente a nuestra salud conocen de dónde proviene y cuáles son las alternativas si la gente sabe vincular su paladar con la mentalidad y con el corazón dejan de consumir y también a las personas que dicen que podemos consumir plantas estoy de acuerdo pero también hay que ser realistas pragmáticos ver la realidad y como mencionaba Sigismundo hay comunidades mayas comunidades en Latinoamérica comunidades de África que forman parte de Slow Food que sólo pueden subsistir si tienen ese ganado esos animales de pastoreo que no contaminan como los de manera industrializada y que forman parte de su cultura de su historia de su territorio y de su salud soberanía y seguridad alimentaria y en los tiempos de COVID que estamos viviendo para responder ese es el comercio justo y local que debemos apoyar comer hoy en día menos carne industrializada buscar esas razas esa leche hermantequilla huevos locales de traspatio croyos y vamos de nuevo a consumir mejor alimentos para nosotros apoyar economías locales y a su vez contaminar menos el medio ambiente Sí, pues justo ahorita mencionaste una palabra muy importante particularmente en estos momentos de que estamos pues en plena crisis sanitaria tenemos una pregunta de Edith Martínez que nos dice en este contexto justamente de pandemia ¿cómo apoyamos el comercio justo? ¿no? ¿qué nos dices al respecto? Lo que estamos haciendo dentro de Slow Food pueden buscar el hashtag Slow Food Solidarity Slow Food Solidaridad en inglés es que las comunidades a nivel mundial de Slow Food están apoyando de diferentes maneras los mercados locales en Mérida en Toluca están creando canastas a domicilio para la venta de productos locales en Chiapas donde me encuentro en el momento se está creando el convivio con la comunidad local de Joven Concún está creando canastas solidarias donde están regalando alimentos a más de 25 familias necesitadas de insumos en estos momentos entonces lo que les puedo comentar es que busquen la red local de Slow Food y van a poder vincularse y sumarse a este movimiento mundial presente en 160 países Sí, muchas gracias Alfonso también desde Greenpeace nosotros trabajamos en un directorio de iniciativas de consumo responsable de consumo local particularmente en la Ciudad de México y pues también pueden consultarlo en nuestra página web para buscar algunas opciones ¿no? igual lo vamos a compartir con ustedes en la sección de comentarios y pues bueno para empezar a cerrar nos gustaría que pues como despedida cada uno de los participantes nos den unas palabras de cierre ya te tengo aquí Alfonso así que si gustas dar pues tu último mensaje con lo que quieres que la gente se quede ¿no? Claro pues simplemente invitarles a conocer la diversidad alimentaria en su región Slow Food le llamamos el arca del gusto inclusive pueden buscar un libro que lanzamos con todos estos alimentos que en su mayoría son silvestres vegetales y al buscar esta diversidad alimentaria pueden buscar su comunidad local y hacer un verdadero cambio y ustedes mismos responderán a estas preguntas que nos están haciendo en su localidad con una red de productores y consumidores de alimentos buenos limpios y gustos Sí, muchas gracias Alfonso gracias por acompañarnos pasamos ahora con Linda de Mercy for Animals para que nos dé sus palabras de cierre Muchas gracias Sí, me gustaría reforzar un mensaje que nosotros sugerimos a las personas que se enfoquen en incorporar alimentos a base de plantas no tanto en restringir nuestra visión establecer una cantidad límite de carne por semana lo que recomendamos es intentar comprobar más platillos a base de plantas ya sea uno, dos o siete días a la semana o en cada desayuno o cada vez que vayas a un restaurante depende de las cantidades individuales de cada de cada persona lo importante es mantenerse informados siempre sobre el impacto de nuestra alimentación en el planeta en los animales y sobre todo también en nuestra salud de esta manera podemos hacer cambios conscientemente y al hacerlos de una forma gradual va a incrementar la habilidad de mantenernos así en largo plazo y que sea una experiencia favorable positiva y con ello también lograr motivar incentivar a más personas hay quienes son capaces de eliminar todos los alimentos de origen animal de la noche a la mañana y eso es genial y los felicitamos sin embargo cada uno va a tener un momento o un tiempo para ello también tenemos en nuestra página web de merciforalanimas.lat y también tenemos en nuestra página del igbec.com tenemos ahí recursos gratuitos para aquellos que quieran migrar haciendo alimentación basada en plantas tenemos ahí una guía vegetariana para principiantes y también reconocemos la vital importancia de aquellos que quieran hacer unos cambios graduales sus esfuerzos juntos o sumados hacen una gran diferencia muchas gracias y más información pueden encontrar en nuestra página nuevamente merciforalanimas.lat eligebec.com y estamos en Instagram como mfa.lat llena bajo latino perfecto linda muchas gracias pues ahí hay opciones para quienes nos preguntaban y vamos a pasar con Julieta y con Sigismondo para que nos den sus palabras de cierre también pues mira dos cosas importantes que un poco enfatizar lo que digo Alfonso primero primero que seamos más consciente cuando compramos algo saber de dónde viene cómo se ha producido cuál es prácticamente su naturaleza cuál es su contenido el segundo también que seamos más conscientes sobre la diversidad cultural no creo que una persona que sea vegetariano aceptando las provocaciones se sienta prácticamente más grande o mejor de una persona que consume carne nosotros nosotros trabajamos desde hace 25 28 años en comunidades y muchísimas veces en una familia maya pasan 15 días que no se consume un solo gramo de carne entonces yo creo que también tenemos que con el respeto que un animal merece porque pertenecemos al mismo mundo no hay que olvidar esto sin embargo creo que tenemos también que aceptar la diversidad que existe en este planeta y entre esto hay gente que puede consumir carne y gente que no consume carne sin crear niveles de diferencia o de mejoría gracias y bueno yo también solamente me quiero despedir con invitarlos a conocer en nuestra página web más sobre el sistema silvopastoril con el cual se produce esta carne del cerdo pelón y para que conozcan también que realmente es una carne sana en donde y limpia y justa que eso también es importante de tomar en cuenta como ya mencionaron aquí muchas gracias muchas gracias a ambos por habernos acompañado vamos a pasar ya finalmente con las palabras de cierre de Viridiana hola gracias Sonela pues yo por último les quiero invitar a hacer el cambio que quieren ver en el mundo como dice Gandhi a preferir una alimentación basada principalmente en vegetales a exigir esta transición del modelo industrial al modelo de agricultura ecológica y también invitarlos a que visiten nuestra página web en la que encontrarán el plan de recuperación hacia un México más justo y más verde que todos nos merecemos para poder salir adelante de esta crisis del COVID-19 que seguro lo lograremos pero hay que tomar en cuenta que tenemos que transitar hacia mejores prácticas agroalimentarias perfecto muchas gracias Viri pues ahí están ya las opciones sobre la mesa y pues para decidir busquemos siempre el beneficio de nuestro planeta y de pues todas las especies y las personas que habitamos en él como ya lo mencionó Viri visiten nuestra página web donde podrán encontrar el reporte completo el resumen ejecutivo el reporte en su versión maya y pues están nuestros canales abiertos de cualquier forma por si tienen más preguntas para continuar pues esta esta discusión muchas gracias por sumarse a la transmisión hasta luego